Los derechos existen en el papel, en la constitución, en las leyes, en los reglamentos, pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias. Tenemos derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Esto es que las televisoras y estaciones de radio en su conjunto deben informarnos de las diferentes posiciones ideológicas y políticas. Les gusten o no a los dueños de las televisoras y estén o no de acuerdo con su línea editorial. Deben mostrarnos las realidades de las distintas clases sociales y no solo la de la farándula. Deben mostrarnos la diversidad cultural en este país y no solo a sus artistas exclusivos y deben mostrarnos nuestra diversidad lingüística con programas en lenguas originarias. También tenemos derecho a recibir programación que incluya diferentes géneros, que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones. Esto es, no solo tener novelas, o no solo fútbol, sino una variedad que nos permite estar informados, ejercer nuestro derecho a la cultura y a la información. Pero, ¿por qué tenemos derecho a esto? Pues porque la libertad de expresión es la base para la existencia de una sociedad democrática y libre. Ese derecho tiene dos dimensiones. El derecho individual a manifestar el propio pensamiento, o sea, la libertad de expresión, y el derecho colectivo a recibir información y conocer la expresión de los pensamientos de las otras personas, o sea, el derecho a la información. Así las audiencias, o sea, todos nosotros, somos sujetos de derecho como receptores de información, pero también como emisores de información, pues esto es básico en todas las democracias. Los derechos de las audiencias se encuentran en numerosas legislaciones, pero hacer esos derechos realidad requiere no solo una labor de protección, que es hacia donde algunos estados han enfocado sus políticas, sino básicamente a una labor de promoción de estos derechos, colaborando con la creación de ecosistemas mediáticos sanos y plurales, que permitan el ejercicio de los derechos, tanto de información como de expresión. Y esto es responsabilidad del gobierno, por ejemplo, asegurándose que no haya monopolios informativos, sino una sana variedad de medios, así como estaciones en lenguas indígenas, culturales y comunitarias, apoyándolas para fortalecerlas. También apoyan estos procesos instancias ciudadanas nacionales e internacionales, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la de Defensores de las Audiencias en México, o la Organization of News Ombudsman, y la Organización Interamericana de Defensorías, que pugnan por la llamada información de calidad a nivel internacional, cuidando que la información contenga diversos puntos de vista, esté verificada y sustentada en datos. Se nos contextualice la información para comprenderla mejor, pues tenemos derecho a recibir información plural, diversa y de calidad. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate. Reclama. Exígelos. No los tires a la basura.